La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Doy un paso hasta el mar Lo voy volando La vida para mí en este estado La vida así no es digna Tú estás ahí sentada A menos de dos metros Pues para mí Esos dos metros Es un viaje imposible Peri Este es Ramos San Pedro, ¿verdad? No tenía yo ganas de llevarlo, hombre. Gracias.